Y también fuimos al Municipal Número 1, donde vimos también actividad de la categoría de honor. Ya estamos transmitiendo por Facebook Salonista 30, pero todavía no los vamos a saludar a ellos. Tenemos a nuestros entrevistados aquí en Radio Crónica, en nuestros estudios. Se va a estar con nosotros para hablar de fútbol de salón, tanto Franco Monjón, el arquero de halcones y de la selección de Comorregavia C20, y también el entrenador de fútbol de salón de varios clubes y también de selección cadetes. No sé si era cadetes o 6 y 7 en ese momento, creo que todavía se llamaba cadetes. Pero vamos a estar con Claudio Barrera para hablar de fútbol de salón con los dos. Tenemos un programa, creo que hoy nos vamos a las 18 horas más o menos. ¿A qué hora? A las 18 horas, Franco. Así que vamos a tener un tiempito para molestarte, Maxi. ¿No? ¿No? Bueno, hasta las 5 y media entonces, más o menos. Bueno, tenemos programación del futsal promocional 14 y 15 de agosto. Va a haber actividad el domingo y también el lunes en el municipal número 2 en lo que es la asociación promocional de fútbol de salón. En principio con el comienzo del clausura 2022 para las categorías de los más chiquititos, C7 y C9. También va a estar jugándose la primera fecha de la categoría C11, 2011 y 2012. Y el lunes, también en el municipal número 2, va a continuar lo que son las categorías principales de la asociación promocional. Tercer y cuarta fecha de la categoría C13, C15 y C17, que es decir, los más grandecitos de las formativas del fútbol de salón de Comodoro. Está todo subido a salonista.com.ar, ya está todo en la web y pronto lo vamos a terminar de subir en las redes sociales. Obviamente estábamos hoy preparando todo para lo que va a ser este programa, ¿no? Con nuestros invitados, pero obviamente también tenemos información de la comisión principal en la categoría B. Estaban las tablas actualizadas en lo que es el blog de la comisión de Futsal Principal, FutsalPrincipal.blogspot. Recuerden visitar bastante seguido esa página, no solamente Salonista.com.ar y nuestras redes sociales, sino también FutsalPrincipal.blogspot.com, porque ahí están las programaciones, las tablas, los cuadros de cruces, los formatos del torneo y los suben al instante. Eso es lo que nosotros replicamos. Así que, bueno, si pueden, tómense también el trabajito de a veces chequear en FutsalPrincipal.blogspot.com, porque ahí es donde está justamente la información oficial de la comisión de Futsal Principal. La programación sale casi siempre ahí primero, y si no, a preguntarle a los delegados también. Atentos siempre entonces a Salonista30 en nuestras redes sociales, Salonista.com.ar, pero también al blog de la comisión de Futsal Principal. En Salonista.com.ar tenemos las posiciones del ascenso, decíamos categoría B al 6 de agosto, es decir, hasta el sábado antes de que se jugaran los partidos. Pero bueno, podemos mencionar un poquito acerca de esto, que en la B1 todavía faltan un par de fechitas para que termine la categoría B. Deportivo, Moura y Sentinela son los punteros de la B1 con 10 y 12 unidades. Hay que decir que Galatasaray va a tener un punto menos al finalizar la fase regular, y también lo puse abajo ahí en Salonista.com.ar, que actualizando y sumado los resultados del domingo 7 de agosto, únicamente dos partidos. Galatasaray 2 a 0 frente a Patagónico y Sentinela ante el tropillero 7 a 3. Con esos dos resultados, agregándolos a lo que ya está en pantalla en la tabla de posiciones, más o menos está bien actualizada al día de hoy la tabla de posiciones, porque después no se jugaron ningunos partidos más de la categoría B1 ni de las otras categorías de la B. Entonces, Carlos Automotores es el líder de la B2, Corrada, los amigos y Almagoucha, los líderes de la B3, y en la zona B4, los pibes y Wom son los punteros. Real Futsal tiene un punto menos al finalizar la fase regular en la categoría B4, así que eso es un poquito la tabla de posiciones, cuando restan apenas dos o tres fechas en la categoría B del Futsal principal. También, así como tenemos información de la categoría B, también está la información de las posiciones del ascenso, categoría A de vuelta, final de la fase regular, ahora sí para la categoría A, y esto también está, es la réplica, es lo que ha subido la comisión de Futsal principal a su blogspot, que es futsalprincipal.blogspot.com, están las posiciones finales tanto de la A1 como de la A2, A3, A4, A5 y A6, y también está la tabla general de la categoría A en esta apertura 2022, y los primeros cruces que se van a venir, bastante picantes por mencionar algunos, Zipa frente a Black Futsal, el primero contra el 12, Juanes Motto frente al Porto Futsal, el segundo frente al 11, Parma frente a 2 de abril, el tercero contra el 30, perdón, estoy viendo mal, era el primero contra el 32, el segundo contra el 31 y el tercero contra el 30, está muy chiquita la letra, así que bueno, y obviamente también hay actividad del Futsal principal en lo que tiene que ver con la programación, sábado 13, tanto en el Gimnasio Municipal número 1 como en Radatili, el domingo 14 también, Gimnasio Municipal número 1 como también en la Escuela 718 de Radatili, y seguimos con la actividad entre semana, el lunes 15 en el Gimnasio Municipal número 1, va a haber también 6 partidos, hay partidos completando la fase regular de la categoría B, cruces de la categoría A, partidos de la séptima fecha, cerrando la Divisional Mayor, la Divisional de Honor, así que hay mucha actividad, está todo, todo subido en salonista.com.ar, nosotros nos vamos ahora sí a una última y breve pausa, y ya comenzamos con la entrevista con Franquito Manjón y con Claudio Barrera. ¿Cómo andan chicos? Ahora sí, ya está. Uy, lo pillamos, no está, ¿eh? No, está súper chico. ¿Estás leyendo o estás leyendo? Es fácil. Hay que leer, hay que leer. Por suerte dentro de todo el electrón no me va a tomar. No sé, estaba haciendo eso, estaba subiendo todo para que quedara, ¿viste? Saludos a los dos excelentes personas, Franquito y Claudio. Dice Gastón García, así que un saludito al Tom ahí, que está acompañando siempre todo lo que tiene que ver con selección. Bueno, ya estamos ahí, estaba transmitiendo, de paso queda la info ahí para que lo escuchen después, para que lo vean un poquito el panorama. Nos encontramos en el gimnasio ayer, bueno, por ahí veo de imprevisto, pero tenía ganas de tener invitados y para mí no quería molestar demasiado. Ahora sí ya está la lista de la C20, así que bueno, primero bienvenido, obviamente después te voy a saludar de vuelta para la radio, Franquito, pero bueno, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tenía ganas de venir, ya me había dicho varias veces. Sí, lo habíamos hablado bastante desde que hablamos por Instagram, cuando fue la época de pandemia. No, estaba ansioso, ché. ¿Sí? Lo que pasa es que fueron muchos meses, ¿viste? Sí. Entonces, estaba ansioso porque era la lista, ¿viste? Como para, no para relajarme, ¿viste? Porque bueno, también habrá que pegar un puesto, ¿viste? Los otros orgueros también, están muy bien los dos. Así que, bueno, ya estoy adentro, ¿viste? Que era la primera objetiva, ¿viste? Sí, sí. La, tranquila. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Bien? Bien, Hernán. Te saludo para la transmisión, ¿no? Obviamente. El Tonga se la juega con el asado, dijo, con Zapacheco, dice. Oh, mirá. Bueno, ahí estaremos yendo. ¿Yendo? Qué lindo volver a encontrarte ayer en el gimnasio, ¿eh? La verdad que... Sí, hace tiempo que no lo veíamos. Y hace tiempo que no ibas a ver futsal, me dijiste, me contaste. Viste, hace rato no iba, y hoy mis hijos me piden que lo lleve, así que en cuanto puedo, sí, siempre vamos a mirar. Siempre te encontrás con algo nuevo. Bueno, para la transmisión, antes que nada, quiero agradecer, como siempre, a nuestros auspiciantes que están sonando en este momento en la radio, ¿no? Obviamente, estamos escuchando ahí un poquito de fondo, que son la comisión principal, que siempre nos da una mano y nos ayuda, nos colabora para poder estar ahí al pie de cabrón con todo lo que tiene que ver con el fútbol del salón. También cubrimos, obviamente, la promocional y el femenino. Pero, bueno, le damos especial hincapié al futsal de la comisión principal. Y también a Sublimados LIM, que, bueno, ahí estamos siempre en contacto con Sandrita Burgos y es también otra de nuestros auspiciantes y se ha sumado a nuestra grilla de auspiciantes, que son poquitos, pero son confiables. Y si son fieles. Se sumó primero a las redes sociales y ahora a Salonista Radio. Ahora vamos, comenzamos con el siguiente vlog y ya vamos a arrancar con Salonista Radio, pero ahora sí, a través del dial 102.1. Mientras hacen la entrevista, me dedican a contestar a Hugo y a Mania. ¿Me aguantás que preparo el mate? ¿Sí? Ah, bro, al mate. Me quedé con ganas de tomar mate, y ahora sí me agarré tanto al morcer. No puede saltar, bueno, el pecho. No, boleto. Y ahora, ¿de acá te vas a la cuerita? Acá me voy a la cuerita, sí. Tengo ahí 18 a 20, y a la 21 tengo que ir allá al morbo, así que... Todo el día por esto. ¿Eh? Todo el día afuera. Claro, por eso el bolsito. Sí, ando en el bolso, ya está. Tenemos todo. ¿Cómo bien? Todo preparado. No, no me dices que te vas a ir. ¿Y después van a concentrar o no? Van a concentrar ahí en el... Pues parece que van a ir al circe. ¿Eh? Van a... Van a hacer concentración como si estuvieran afuera. Como si estuviéramos pues... Ahora sí, seguimos con Salonista Radio, ya los saludamos para la gente de Radio Crónica, para nuestros oyentes. Franquito Manjón y Clave Barrera. ¿Cómo estás, Franquito? Un gusto tenerte acá. Como decíamos recién, habíamos hablado en la época de pandemia, habíamos charlado por Instagram, está subido también a nuestro canal de YouTube, a nuestra plataforma de YouTube, Salonista 30, que pueden seguirla también. Y habíamos hablado de esto, de la posibilidad de charlar, ¿viste? Como si estuviéramos en el gimnasio, como siempre digo. Bueno, muchas gracias. La verdad que siempre agradecerte por la buena onda, por invitarme, por tenerme en cuenta. Así que, bueno, nada, contento. Contento por las cosas que se están dando, por este proceso nuevo. Así que, bueno, nada, ya estoy con la mente en torno. Bien, y además con mucha actividad en la jornada. Contame ahí, estás con el bolsito y preparado para ir, no solamente a entrenar a la noche, sino también tenés tu labor ahí en una escuelita de arqueros. Sí, bueno, aprovechar igual para contar que estoy en una escuela de arqueros. Daniel Encina, se llama CEFA, Centro de Entrenamiento y Formación de Arqueros. Tenemos ahí alrededor de 30, 35 chicos. La verdad que estamos trabajando muy bien. Así que, bueno, ahora arranca la jornada a las 18 horas. Y así que, bueno, nada, me tengo que ir para allá. Después ya entrené con la selección. Entrenamos ahí en el huergo. Creo que tenemos que hacer contra el Flamengo, así que va a estar bueno ahí para ir a entrenar. Y va a estar bueno para ir a verlo también. Vamos a ver si podemos seguir un ratito ahora, a ver cómo se desenvuelven los chicos. Va a estar bien. Yo creo que el Flamengo empieza a probar sus refuerzos para la División de Honor, así que va a ser un abono para medirse, ¿viste? Datazo. 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 Muchas gracias por el dato. Viste que siempre, el tener buena confianza con los jugadores genera estas cosas que están muy buenas, ¿viste? Claudio, bienvenido a los estudios de Radicronica. Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Que hace rato estaba pendiente igual, ¿no? Sí, sí. Es alguien a quien queremos reclutar para ver si, bueno, cuando baje el campo, viene a Salonista Radio a ser nuestro columnista. O un opinólogo. No, 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 no. Una de las personas que nos hemos juntado mucho en el gimnasio a charlar. Y ayer estábamos, te cuento, Franquita. Estábamos adelante, atrás tuyo. No sé si nos escuchaste, pero estábamos, empezamos. Hola, sí, ¿qué tenés que hacer mañana a las 15 horas? Bueno, empezamos a hablar y, bueno, sí, pero guardemos algo. Para mañana. Ah, mal, con la lengua. Sí, mal. Me voy a sacar fotos, mejor dije. Una cosa se va a la otra y no termina más. Es así. Eso es lo lindo de ir al gimnasio. Bueno, Claudio, entrenador de Luz y Fuerza en categorías formativas y también de Tiburón, de La Cigarra. ¿Dónde más estuviste? Transporte Camaño. La mejor campaña. La mejor campaña de Transporte Camaño, llegando a semifinal, ¿no? Sí, sí, sí. Y contámos un poquito, estabas un poquito alejado, ayer volviste al gimnasio, contámos un poquito acerca de eso, que fue lindo verte. El laburo no permite dedicarle el tiempo que uno considera o que yo considero para estar al frente de un equipo, así que, nada, el último equipo que estuve fue con Dani, con Lanús, que no nos fue bien, pero no nos fue bien porque no pude realmente, en definitiva no tendría que haber aceptado eso. No pude cumplir como a mí me gusta. Yo considero que tengo que estar, si se entrena tres veces a la semana, las tres veces a la semana metido ahí, tengo que ser el principal y hace un tiempo cambié de trabajo en el cual me impide estar el tiempo que uno quisiera, ¿no? Entonces, nada, hoy lo disfruto de otra manera, uno nunca deja de gustarle esto, así que lo disfruto de arriba, mirando siempre, ¿eh? Que se pueda, voy. Contame un poquito, por tu laburo, por tus cosas, entonces, muchas veces se te ha complicado para poder entrenar. Con luz y fuerza, ¿cómo lo manejabas? En ese caso, también, ¿te pasaba lo mismo? Bueno, porque la verdad que es, por ahí a veces no te veíamos en el gimnasio, pero cuando te veíamos se notaba, nos poníamos a charlar bastante. Sí, sí, con luz y fuerza era lo mismo. El tema de que ahí ya eran nenes que yo en lo físico no tenía nada que hacer, simplemente se elaboraba lo táctico, entonces con una hora, hora y media bastaba, pero ahí era el tema de que los horarios los ponía yo, porque teníamos exposición, un gimnasio que lo ocupábamos las veces que queríamos, entonces los horarios los ponía yo, entonces ahí era más fácil con los nenes elaborar, ¿no? Mucho más cómodo. Y mucho más cómodo, cosa diferente que se hace cuando uno labura con gente grande, que hacemos todo lo mismo, todos laburamos y todos lo hacemos por amor al arte, por pasión nomás, que te decían. Pero, nada, fue eso, luz y fuerza, uno de los mejores equipos, creo yo, en lo que fue la rama infantil, creo que fue uno de los mejores equipos. Para mí, vivía, morir con eso. Voy a dejarte tomar el mate, pero después te voy a preguntar un poquito acerca de luz y fuerza, lo que me contaste ayer, hay algunas cositas que están muy interesantes para poder hablar acerca de lo que es la formación, ¿no? Y hablando de formación, a uno de los chiquitos que lo conozco, que tiene 16, más o menos 15, Frankito, ¿cómo te agarra en este momento este proceso de selección C20? Es tu último año de categoría C20. Bueno, obviamente, como te dije ayer en la transmisión, felicitaciones por quedar entre los 15, totalmente merecido. Y, bueno, ¿cómo fue? Sobre todo también este último tiempo, ¿no? Donde me dijiste que venís de una lesión y, bueno, por suerte estás trabajando bien y recuperando mucho el nivel. Ayer lo vimos también, el empate. Sí, sí, por suerte, bueno, justo estaba con Claudio Lanús cuando me lastimé. Yo ya había tenido una jugología hace un par de años y me resentí como en noviembre, por ahí, ¿viste? Y terminé el torneo lastimado. Así que cuando pasaron las vacaciones y eso, volví al canal de recuperación fuerte, ¿viste? Estuve entrenando acá. Aprovecho para agradecerle, Franco, tiré su gimnasio ahí en estándar y me ayudó un montón, ¿viste? Con la recuperación, con el gimnasio, ¿viste? La verdad que estoy agradecido de la gente que me ayudó. Y, no, creo que con el pasado de los partidos también agradecerle a la gente del Cone que me abrió las puertas. Creo que me hizo muy bien los partidos de la Liga de Honor y me he sentido muy bien. Y, bueno, con el corredor de los partidos creo que ya creo que estoy recuperando el nivel que tenía. Así que creo que llego en un muy buen momento, ¿no? También la competencia con los compañeros en la selección. Gonzalo es un grandísimo arquero. Bueno, Santiago que también se le dio que tiene un futuro bárbaro. La verdad que cuando ellos tienen un nivel tan alto a mí me hacen exigirme el doble y la verdad que siento que llegamos los tres muy bien. Llegamos los tres muy bien. Después Marcelo verá quién es el que ataja más, quién es el que ataja menos. Bueno, capaz nos repartimos los minutos. Pero, no, la verdad que me siento bien. Siento que estoy preparado. ¿Qué era la idea? ¿Era llegar preparado para el torneo? Y creo que se dio. Franco, te quiero consultar acerca de para la gente que por ahí no te conoce, sobre todo la gente que nos está escuchando aquí en Salonista Radio por detrás del dial. La gente de Facebook por ahí es un poquito más asidua del ambiente del fútbol de salón. Recordame ¿dónde naciste salonísticamente? ¿No sé si está bien dicho? ¿En Casino? En Casino, en Casino, Y después un poquito de tu recorrido, ¿no? Obviamente también en Selección. Y en Casino arranqué en el 2012, jugué un par de nacionales. la verdad que bueno, toda mi información fue en Casino con Dani Barbir, así que aprovecho para mandarle un saludo, que siempre está haciendo el aguante. Un paréntesis, hablamos con Dani Barbir y el otro día me lo crucé porque bueno, no solamente estoy en el Muni 1, estoy en varios gimnasios, a veces entrenando, a veces tonteando, pero me crucé a Dani y es una persona que ya le pedí el número así que pronto lo vamos a tener aquí en Salonista Radio porque tengo ganas de charlar con él. No lo conozco y me dicen mucho que es un formador de la hostia y que además lo vi, lo vi, estaba por entrenar con mi equipo y en la previa estaba viendo cómo estaba trabajando con chiquitos, muy chiquititos y estaban trabajando en unos movimientos bien simples, bien básicos de tocar ir a buscar al medio pero la verdad que me encantó, me encantó. Bueno, yo con Dani arranqué chico, chico, chico y en esa cama de casino hay un montón de nombres conocidos, bueno, está Iván Vega que bueno, me tocó que ir a esta sección, después está Tiago Barria que estuvo también y así hay un montón, viste, la verdad que no, Dani fue mi primero el que me formó, después tuve un pase por Parma, fue cortito pero la verdad que la pasé muy bien, estoy con varios amigos, estoy con Cain Jansen, con Sopu Pérez, la verdad que fue lindo y después bueno, volví al casino, de ahí tuve esa pequeña aventura en M&L que no pude jugar mucho, jugué dos o tres partidos y bueno, fue bien el contexto de la pandemia y ahí tuve el paso por Lanús que me llevo la invitación de Claudio que la verdad que también siento que me dio los minutos que necesitaba, viste, para conocer la Liga de Honor que no me había tocado jugar, viste, también bueno, con jugadores mucha experiencia, pelado Pindas, Pingüino. ¿Conociste la Liga de Honor entonces en Lanús? En el Medial, en el Medial fue tres partidos, bueno. Ah, pensé que habías debutado en el, pero bueno, tuviste un poquito más de rodaje en el Atlántico. Sí, en Lanús tuve un poco más de rodaje, claro. Y bueno, yo ahora en Alcones que ya llevo este torneo, metí cinco partidos, creo, viste, así que ya, ya, me siento bien, ya siento que ya, ya le agarré el ritmo, viste, porque es muy distinto de la promocional a la Liga de Honor es un salto grande, es un salto muy grande. Y a esto se viene, perdón, pero a esto se viene lo que iba a decir, es el gran trabajo que está haciendo Gastón con la gente de Alcones, y ya lo ve, y cada vez tiene más, más equipo de formativa, y eso está buenísimo, porque son esas, son esas más gente que va a ir subiendo, que se motiva a jugar a la Liga de Honor, y era gente que, del futuro, digamos, porque esto es así. Olviste. Eso deberíamos, deberían tener todo, yo creo que se está sumando de a poco, todos los equipos están empezando con el tema de la formativa, está buenísimo, se hablaba de años, hace años se hablaba de esto, y eso está buenísimo, porque lo que pasaba antes que llegaba, creo que antes eran juveniles, y de ahí ya tenía que robar jugadores, porque se robaba para llegar a la Liga de Honor, o para jugar en la mayor, entonces esto está buenísimo, que se siga formando, sí, y una de las cosas que vi en Gastón, le mando un saludo, el terreno y el laburo que está haciendo la gente de Halcones, ¿no? Bueno, y de las C20 estamos con Zapito, después también Alex Castillo también está jugando en la Liga de Honor, la verdad que, tampoco ya no lo vamos, lo vamos completando lo más grande, la verdad que hay un buen grupo en Halcones, mucha gente joven igual, entonces el grupo cuando tenemos una misma edad, es mucho más fácil relacionarse, así que la verdad que tenemos un excelente grupo, ahora se están o nos estamos preparando para la división de honor, que van a tener la posibilidad de ir, es una locura poder viajar en su torneo, así que, bueno, ese grupo está muy bien, sí, lindo desafío, olvídate. Y ustedes ya se conocen de antes, entonces, en selección, cadete era? Cadete o C17? Era cadete, cadete, en ese momento? Sí, todavía no estaba a la C17, al siguiente año se hizo, a la C17. Vos ahora tenés 20 cumplidos, y en ese momento eras 16, 15, 16, 15, 16, sí, no recuerdo, creo que 16. Entonces es como el 2017 más o menos, ¿verdad sí? 18, 18 fue. Sí, selección, bueno, Claudio fuiste el entrenador finalmente en el argentino, que se jugó en Comodoro, recordábamos ayer en el gimnasio un poco, el debut contra Mendoza, que yo no me acordaba, la verdad, y después, bueno, obviamente el paso por, a mí me encantaba mucho cómo jugaba esa selección, y después la caída en semifinales frente a Metropolitana, 2 a 0, un partido re, re contra, re contra parejo, pero bueno, ¿qué te acordás un poquito acerca de ese lindo proceso, esa linda experiencia, además de la experiencia que tuviste con clubes, no solamente formativas, sino también de división de honor local, sino también en selección? Sí, como dijiste, una linda experiencia que caímos de rebote, por así decirlo, porque la verdad que fue un problema que estuvo ahí en la interna de la comisión, nos llamó Juan Barrientos, de Juan Esmoto, nos dio la posibilidad que habían pensado nosotros, habían pensado en mí, y yo como estaba trabajando con el Chile, con Martín Subiabre, ya en Luz y Fuerza, entonces decidí que teníamos que ir los dos, y encaramos en dos o tres charlas algo, nos hicimos cargo de algo que ya estaba casi cerrado, cuando llegamos con Martín al primer entrenamiento habían 20 jugadores, de los cuales en dos días nos pedían que cerremos la lista con 15, y era imposible, entonces ahí fue lo que yo te he comentado un poco ayer, más o menos, de pedir unos días más de laburo, de nosotros no conocer a todos los chicos, porque no conocíamos todos, y poco tiempo de laburo también, poco tiempo de laburo, ¿cuánto en total? ¿un mes? ¿un mes sin chirolas? un mes, creo que fueron 40 días, una cosa así, nosotros ya veníamos trabajando con Chaura, que era el que iba a tener las sesiones, y después no se hizo problema vos, nunca le dijeron nada, después, ¿usted fue algo sorpresivo? nosotros entrenamos con Chaura y el miércoles estaba, fue loco, ¿cómo fue? Hola, soy Claudio Barrera, ¿sabes de la selección? sí, sí, tal cual, y a la vez, tratar de imponer, o de presentar, el sistema de juego que nosotros queríamos, hacer, ni idea con el que teníamos con Martín, y fue un cambio medio rústico para todo, porque fue difícil dejar a cinco chicos afuera sin tener el tiempo de que ellos puedan demostrar a los nuevos técnicos, entonces fue difícil, pero aceptamos igual, lindo desafío, con cosas que pasan, que después vos te encontras con cosas que vos decís, no nos pueden pasar, pero lindo desafío, lindo desafío. Che, Franco, ¿qué decían ahí en el grupo? Ahí a las horas, para allá pasó tiempo, ¿qué decían en el grupo cuando vieron que había otro entrenador? La verdad es que la mayoría lo conocíamos, porque vos ya estabas en el, en, en, tiburón, de tiburón, pero ya estabas en el equipo este momento, vos estabas con los roncones, en camaño, en camaño, él ya estaba en camaño, entonces ya lo teníamos, porque bueno, los chicos vamos a ver, el día de Banoli, estaba ahí, estaba venido haciendo una muy buena campaña, justo después del torneo que salió el pelado, salió el goleador, claro, entonces teníamos bastante, el lado del roncones, sí, teníamos bastante visto, un buen equipo, había marmado ahí, sí, entonces, pero en el grupo como que, lo tomamos bastante bien, porque bueno, también el Chile, uno de la cara conocía, lo conocemos todos, claro, así que, bueno, vinieron, se hicieron cargo, de algo que bueno, cabía que hacerse cargo también, ¿no? por eso también es, es valorable, porque tan poco tiempo de trabajo, vos tenés que llegar con tu idea, y bueno, creo que todo, lo entendimos bastante bien, después no se le dieron los resultados, pero creo que, que nos desenvolvimos bien, en el grupo cayó bien, a todos nos hizo bien, en el grupo, siempre hubo fe, eso es lo bueno que tiene la decisión de Comodoro, que todos siempre, nos dicen tirate de un barco, nos tiramos del barco, estaba buenísimo eso. Una cosa que tiene, Franco, te quiero, para ahí si me lo podés ampliar un poco, este, una cosa que tiene el jugador de selección, en la gran mayoría, es que va a haber mucho fútbol de salón, como acabas de decir, y eso es algo muy, muy importante, te lo digo yo, porque vengo viendo, desde los 18, 20 años que empecé con el periodismo, ahí me di cuenta, lo importante que era, en el 2000, por ejemplo, cuando yo tenía 14 años, agarraba, había un argentino de, me fui mucho de tiempo, el argentino de selecciones, se hizo en Río Grande, y yo no sé por qué, pero mi papá me llevaba, a las 2 de la tarde, me dejaba ahí, creo que yo le pedía, no me acuerdo, pero la cosa es que, yo me llevaba a las 2 de la tarde, miraba todos los partidos, me tomaba una coca, me comía un pancho, aprendemos, aprendemos, y a las 12, a las 10 de la noche, o a las 9 de la noche, venían mis viejos, y nos juntábamos ahí, y veíamos a Río Grande, a tierra del fuego, en ese momento, se jugaba de provincias, esto es importantísimo, y por ahí, nosotros que somos más grandes, lo vemos, y lo valoramos muchísimo, ayer, incluso, los chicos, viendo el sorteo, viendo el sorteo, viendo el sorteo por celular, al lado de Luis Reñanco, viendo, al lado de un 617 encima, viendo el sorteo, de la 620, de la Argentina. No, si, la verdad que, creo que, que la, la camada esta que viene, se nutre demasiado, del fuego de salón, que también, bueno, es un poco lo que nos inculca, los detalles que hemos tenido, a lo largo de, de los procesos, y bueno, de nuestros clubes, es increíble, es verdad igual, que todos los domingos, que vos vas a ver, en la Liga de Honor, o la C20, o la misma categoría, y te cruzas a todos, los compañeros de la selección, creo que es importante, que es muy importante, porque, yo considero que, en la Liga de Comodoro, están los mejores, entonces, siempre aprendes algo nuevo, porque, siempre tenés un maticar, como que te hace algo nuevo, siempre tenés, no sé, por nombrar a Matías, pero cualquiera, entonces, está bueno nutrirse, viste, y en mi caso, los barqueros, viste, siempre, estás ahí, viste, por eso tengo la confianza, con Ale, con André, viste, que siempre estoy preguntando cosas, viste, entonces, creo que es importante. El otro día, sin ir más lejos, estaba filmando, eh, el partido de, de Flamengo, eh, contra la cumbre, pero porque tenía ganas de ver, algunas salidas de presión, ¿no? Y justo pedí algunos goles, por eso es que los subí, no es que yo quise ir a buscar goles, ¿no? Así que bueno, salió justo, pero la idea era, era otra, y era justamente eso, ver cositas nuevas, ver, este, alguna, alguna, alguna cosita nueva, o simplemente ver algo que ya están, ellos capaz que lo están trabajando hace 5, 6 años, pero bueno, este, y también me parece importante, ¿no?, decirle a los jugadores grandes también, ¿no?, a los jugadores grandes, que por ahí no van a ver fútbol del salón, porque muchas veces el ambiente de Comodoro y Davies, hasta incluso me pasa con el ambiente del periodismo, que hablamos con los periodistas, y me empiezan, eh, porque, porque La Prida, porque Palazzo, porque Petroquímica, porque Huracán, y yo, yo no sé eso, pero bueno, está bien, pero, pero claro, después hay que hablar el mismo idioma un poco, ¿no? Sí, sí, tal cual, pero eso de que se vivió, siempre, Comodoro siempre fue fuerte en ese, en el acompañamiento para el Juego de Salón, muy familiar el Juego de Salón, el gimnasio ha llegado, queda chico, hasta el día de hoy queda chico el gimnasio número uno, queda chico, para cuando hay lindos partidos, la verdad que queda chico. Te quiero consultar un poquito sobre, sobre, sobre el muchacho, Claudio, o sea, ¿cómo, cómo se portaba? ¿Cómo se portaba? ¿Sin filtro? ¿Hacía caso? Eso quiero saber, si hacía caso. No, creo que me van a dejar afuera. No, ya está, ya está, ya cerramos la lista, ya está. Es un, un pibe con mucha responsabilidad, asume muy bien su, su, su puesto y su, y se lo tiene bien merecido ahora, además, que cuando estuve yo, él fue arquero titular, para mi gusto, en su momento era, andaba muy bien, y por eso viene ganándose los, los puestos, porque no, no, no es que es la primera vez que está, que está en un puesto así, y bien merecido lo tiene, ¿no? Tiene con mucha responsabilidad, bueno en lo que hace, obviamente, le falta mucho, y va a seguir aprendiendo, pero, que disfruten, es lo que le digo yo siempre, que disfruten, si lo disfrutás, sale mejor esto. Disfrutábamos mucho ver a Lucy Forza, a Lucy Forza, la verdad que, me ha, me ha, me ha, quiero que me cuentes acerca de, de esto, del trabajo que hacías con los chicos, porque, estábamos hablando ayer, de chicos que jugaban bien a la pelota, pero no basta con eso, para el fútbol de salón, y si a eso le agregás, sistemas tácticos, para chicos de 15 años, que vuelan, y que tienen buen pie, es una cosa de loco. claro, cuando yo arranqué, con Lucy Forza, de esos nenes, estamos hablando de Ian Zudable, Bruno, de Nemia, eh, tenían nueve años, ocho, nueve años, cuando yo llegué, y cuando empezábamos a entrenar, no estaban, no jugaban en la liga oficial, ellos jugaban, lo que es, los torneos de Asturiano, o de Kai, ahí empezaba, más o menos, ahí me empecé, a empapar, de lo que era, el futsal infantil, por eso, hasta que, en un momento, le dije, que ya esos nenes, estaban preparados, para, para encarar algo serio, así que ahí, fue que nos, salimos de esos torneos, y nos metimos en, en, en lo que es el futsal oficial, y gracias a Dios, no ha ido muy bien, es lo que yo te comentaba a hacer, eh, comente, comente, la gente nos odiaba, le molestaba a Luis Fuerza, porque ganaba, pero la gente, lo que no sabía, era que Luis Fuerza entrenaba, entrenábamos tres veces por semana, y entrenábamos solamente tácticos, porque eran nenes que, vivían entrenando en kite, en lo físico, no había nada que hacer, eso era, entrenado táctico, y lo que yo siempre decía, solo que, lo que laburaba con tiburón, o con, con camaño, lo llevaba después a los nenes, y era más fácil laburar, era, era algo, que lo absorbían, y lo volcaban, y después, entonces, después en las canchas, se veía una diferencia, que marcaban esos nenes, era terrible, y creo que después de eso, muchos equipos, en lo infantil, empezaron a darse cuenta, que hay que laburar, el tema de táctico, y ahí empezaron, se puso un poco mejor, ¿viste? Porque, no, no, no era, no era parejo el nivel, pero después empezó a crecer mucho, por decirte, ahora que me acuerdo, no sé, el club los hace, la NU viene laburando muy bien, con el tema de, de infantiles, la NU es uno de los equipos, viene laburando muy bien, con el tema infantil, entonces, bueno, los hace, y Juanemoto, varios equipitos, que se puso lindo después del torneo, ¿viste? Pero como te digo, estos pibes, les gustaba entrenar, les gustaba hacer táctico, les gustaba entrenar, entonces, se aprovechaba, esa hora y media, hora que hacíamos entrenamiento, se aprovechaba, y eso era lo lindo, ¿no? el NU cuando ve que las cosas salen, en el partido después, me imagino que es más emotiva, te quiero preguntar por esto, un poquito más en detalle, que por ejemplo, que les enseñabas, o que, cuáles fueron los conceptos principales, ¿no? para, para, porque, como decía recién, ya, ya tenían muy buena técnica, ya eran fuertes físicamente, así que, este, darle, darle esas herramientas, fue, sin lugar a dudas, algo que los hacía estar, uno, varios calones más que el resto, en ese momento. Claro, bueno, cuando yo sigué, ellos eran, ellos jugaban, dos atrás y dos adelante, eso era el fútbol de salón de ellos, ¿no? Claro. Entonces, eso es de la década del 80. Claro, sí, entonces empezamos a, empecé a tratar con, a base de juego, igual es obvio, porque, o sea, me, 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 mejor manera que ellos lo acepten, sin que sea aburrido, entonces, a base de juego que copié, que me dijo, puede hacerle esto, a base de juego, empezamos a hacer tema de rotación, de, de, de fintas, de, de ganar la espalda, de la famosa, viste, le metió un jueguito, viste, con un, y después, y después tenías que terminar con un picadito, porque los pibes, pedían sí, así, y, y, y tenerlo a un, ya en su viaje, sin que pegue un bombazo a un arturito, era imposible, así que, para tenerlo contento, tenías que terminar con un picadito, viste, cosa que él haga dos, tres goles, y se vaya contento, si no, se iba a concar a los goles, pero, fue, fue eso, fue lo que yo volcaba, y muchas cosas que, que hacía, que preparaba para, para tiburón, se llevaba a la noche, y lo volcaba con los menes, y lo agarraban así, de una, y lo volcábamos, y fue en la cancha, y fue terrible, como te decía, fintas, qué sé yo, casal, automatizan el suelo, cosas que, básicas, pero que ellos no lo hacían, y, y todo eso sumó, sumó para formar lo que formamos, bien, Claudio, te voy a, eh, dar unos minutos, eh, para que, vamos a ir a una pequeña pausa, aquí en Salonista Radio, y en el, cuando volvamos, quiero que me cuente, cómo atajó ayer, eh, Frankito, dale, dale, no, vamos a matar, dale, no, no le adelantes nada, ni ahora ni en la pausa tampoco, vamos a hacer una pausa, en seguida, estamos de vuelta con Salonista Radio, con nuestros invitados, con Franco Manjón, con el arquero de halcones, y con el entrenador de fútbol del salón, Claudio Barrera, me va a matar, ¿no? ¿sabes qué lindo que se escuchan los auriculares, siempre cuando, yo para después no me doy cuenta, que ustedes no lo están escuchando, pero bueno, es muy, muy lindo, está, muy bueno, el Pep Guardiola, Luz y Fuerza, señoras y señores, grandes pez, Luciano, Luciano Vargas, oh, Luciano Acá, parante ese tío, oh, el gordo, hay que matarlo, eh, qué jugador, qué lindo, qué lindo, qué lindo, el Pep Guardiola, Gastón Marcia, a Franco Manjón, le vamos a decir, oso buco ahora, qué malos que son, por qué, no sé, qué onda, decir por qué, tonga, a ver, qué más, dos por uno, ahí, ¿cuándo sale el dos chobos animal con zapacheco? Ah, se están marriendo, a ver, no sé, a Luciano el otro día le dije, que, que se parecía, me hacía acordar, y a ver, cuántos años tiene Luciano, creo que tiene, 27, ¿eh? Matías, ¿de qué Matías? Matías, ¿cércamos por ahí? Ah, puede ser, sí, el 94, entonces, 25 por ahí, ¿no? No, sí, el 94 son, ah, el 94 o 95, y, entonces, si es 94, tiene 28, 28, por ahí, 27, 28 va a tener, pero me hace, me hace acordar, me hacía Rima en el 2010, cuando lo conocí, todo a máxima velocidad, pero la presión, los cortes, todo a máxima velocidad, muy explosivo, terrible, mirá que Matías, sí, pero ahora como más ordenado, o sea, ahora la llegó, un poquito más, yo siempre le digo a varios jugadores, que son explosivos, que tienen un buen uno contra uno, es como, saldando a distancia, ¿no? Pero como, como Messi, o sea, sabés cuándo explotar, para ganar, o sea, la idea es tomar bien la decisión, por eso vos por ahí, podés estar trotando, viste que a veces se pone, en la esquinita, se queda con la pelota, y se queda esperando, a ver quién se mueve, qué sé yo, pero cuando explota el nene, me gusta cuando empieza a caminar, empieza a caminar, y cuando cambia el ritmo, claro, el cambio de ritmo, es eso, es eso, sí, un abrazo Lucianito, siempre está escuchando el programa, siempre está viendo las transmisiones, y siempre comentando, un abrazo, le vamos a tirar en algún momento, no sé si hoy, pero vamos a tirar algún temita mexicano, para vos Lucianito, sí, 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 que la arranche, seguimos, seguimos en Salonista Radio, un nuevo bloque de este programa, junto a Franco Manjón, arquero de Halcones, y de la selección de Comodoro, de AC20, y también con el entrenador, de fútbol de Salón, Claudio Barrera, que acá lo han bautizado, como el Pep Guardiola, de Luz y Fuerza, un abrazo para Luciano Vargas, que bueno, lo saludamos recién en la transmisión, y también lo hacemos acá, en el día, en el asiento 2.1, la radio del deporte, contame un poquito, Franco, cómo estuvo el partido, el partido de ayer, ya que lo tenemos fresquito, anoche jugaron, estaba jodido, estaba 3-0 abajo, y lo pudieron empatar sobre el final, para mí Zapito, era Zapito más 4, Zapito más 4, porque casi la diferencia, Zapito, porque esto lo tenemos, está en todos lados, insoportado, insoportado, ese muchacho, corre, está en todos lados, se la pasaba, ¿por qué me la pasaba? se va, ¿por qué no me la pasaba? está así, no, creo que fue un partido lindo, lindo, si bien, yo considero que merecimos ganar, creo que tuvimos muchas ocasiones, que no la pudimos concretar, tomamos malas decisiones, pero ahí cuando había que descargar, no descargamos, cuando no había que descargar, descargamos, malas decisiones, después Juan de Motos se hizo muy fuerte, con Chuy y con Ignacio, Ignacio está intratable, la verdad que se está haciendo, muy fuerte en lo que él cree, que es su mano a mano, que bueno, creo que van a tener la posibilidad, de verlo en el argentino, en la selección, creo que va a andar bien, está intratable, la verdad está intratable, pero que la pase un poco más, que la pase, no, con los chicos de la selección, nos molestamos, le decimos que la va a llevar una pelota para él, ¿viste? No juega a vos solo, y después de la, no, la verdad que estuvo un partido, la verdad que bueno, empezamos con la situación adversa, 3 a 0, pero bueno, seguimos creyendo, seguíamos que podíamos, y yo dije, bueno, ahí van a tratar toda, y dicho y hecho, entró la primera, y bueno, después Chuy tuvo un par que no lo pudo meter, tuvieron dos palos igual, creo ellos, y bueno, pues bueno, lo pudimos faltar, y casi le ganamos a último, ¿viste? Lo atajamos a uno, lo agarró justo, y tac, bueno, bien. Aparte, un 3 a 0, que era, no voy a decir mentiroso, pero era muy ajustado, era como podía ser 3 a 0, como podía ser 1 a 0, porque había situaciones para ambos equipos, así que, Claudio, ¿cómo lo viste vos? ¿Al partido en general, y también la actuación de Franquito? ¿Por qué no? No, lindo partido, che, muy lindo partido, la verdad, atractivo. Los dos partidos también, el de Petrolero también estuvo muy lindo, así que fue una linda vuelta al gimnasio, ¿no? Por parte tuya. Sí, eso está lindo, cuando puedo, como te decías, cuando puedo me escapo, y voy y miro, pero sí, el de Petrolero, muy bueno igual. Muy, muy bueno, mucha intensidad, y los chicos igual, me llamó mucho la atención, no me llamó, se veía venir el nivel de Zapo, que está creciendo, ese pibio tiene un futuro para el Judo de Salón, terrible, terrible, y ya poniéndose la cinta de capitán, yo creo que eso, le da una motivación extra, pero un excelente partido, lindo se viene en la formativa, ¿no? Se viene con buen nivel. Tengo una consulta, porque me quedé pensando, porque me acordé del golazo que hizo el petrolero, Diego Antinado, ¿lo lo dijiste o sí? ¿Lo dirigiste a Diego Antinado? No, no, es más grande, ¿no? Es más grande. Ah, bien, 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 no, fue de otra camada, pero dije por ahí capaz que estaba ahí, porque él también es otro de esos jugadores que por ahí integran una selección, como, no sé, como el caso de, siempre se me viene a la cabeza del Cito Funes, que tiene como, no sé, como, como ocho, como ocho nacional, como ocho argentino, porque entró muy joven a las diferentes etapas de selección, así que bueno, fue una linda jornada de gimnasio, te lo digo porque a veces, a veces por ahí algunos partidos por ahí están un poquito menos atractivos, qué sé yo, pero justo, justo tocó una noche de lindos partidos. Qué gusto, buen día, sí. Sí, los dos, los dos partidos, qué brazo hizo Diego. Impresionante, pero lo que no entendí es por qué quedó la pelota ahí, fue un rechazo, alguien que la quiso dejar viva, ¿no? Me parece. No, fue un rebote, un tiro al arco, ah, y quedó, quedó justo al aire y vino así, un brazo. Un demente, un demente total, una confianza, una fe terrible se tenía. Muy linda, muy linda. Bueno, Franquito, contame un poco acerca, ah, no, no dije nada acerca de los, de los grupos, de los grupos, vamos ahí, vamos a ver. Exactamente, no lo tengo acá en mano a todos los grupos, pero sí me acuerdo. Tocó Tucumán de vuelta. Vos lo habías dicho, vos lo habías dicho. No vas a tocar Tucumán. No vas a tocar Tucumán. Lo dijiste, sí, sí, lo dijiste afuera del gimnasio número uno, estaban ahí todos los chicos, de la selección. Mendoza, Tucumán y Metro. No, Mendoza, Tucumán y Caleta. No, y San Rafael. Y San Rafael. Sí. Metro estuvo en el semestreo. Claro, así fue, mira Tucumán. Sí, Tucumán está siempre, es increíble. Entonces es Posadas, Tucumán y Pico Truncado. Ahora para este C20. Contame un poquito acerca de cómo se vivió por ahí en el inside del plantel, porque incluso esta gonza me tiraba un par de nombres de equipos en los que jugaban algunos de Posadas. O sea que hay un conocimiento por parte de algunos de ustedes. Bueno, eso está bueno, porque hoy en día con las cosas que hacen ustedes, ganaban los partidos, antes no pasaba, viste, antes te llegaba y conocías a la gente y decías, ah, este es Júpul Nacional, viste, te conocías así. Ahora con... porque bueno, antes de ir el número uno, estábamos entrenando. Ah, pues sí, está. Sí, 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 estaba con ustedes. Y ahí ya veníamos, veníamos restando con el vivo, que arrancó tarde, sí me hicieron todos los sorteos, me dejaron para los últimos, y yo no lo pude ver, sí ya cuando se hicieron el sorteo, yo estaba por jugar. Claro, exactamente. Cuando terminó el primer tiempo, nos venían diciendo, ¿no te acuerdas Tucumán? Así que, no, no, nada. Sí, la verdad que estos equipos que no te acuerdas en la zona no conozco mucho. Sí que hay un chico de Tucumán que estaba para la selección argentina, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí, la verdad que no lo tengo muy estudiado, ya se me perdieron algunos, la mayoría que conocía ya pasaron a mayores. Así que, pero bueno, viste como suele ser otro torneo, viste, todos te complican, todos te pueden sorprender, hay que jugarle igual a todos, viste, así que, no, bueno, no me importaba mucho quién tocaba, la verdad, nosotros vamos a salir a jugar de igual a igual a cualquiera, del primer partido, del primer partido, nos toque el Bayern Union, nos toque, bueno, nos toque el pico truncado, así que vamos a ir a jugarle igual a todos. Es así, es así, más de local incluso. Comodoro Rivadavia, lista de convocados para argentinos, selecciones C20 de Comodoro Rivadavia 2022, Gonzalo Pacheco es uno de los arqueros, Franco Manjón también está como uno de los guardametas, y el otro es Santino Rivas, Gonza Pacheco de Parma, Franquito Manjón de Halcones y Santino Rivas de Sipa, después está Rodrigo Álvarez de Halcones, está Ariel Cortés de Sipa, también de Sipa, Matías Presiani, Santiago Hoffman de La Cigarra, Uriel Saldivia de Sport Boys, Ignacio Barrientos de Juanes Motos, Tiago Millaneri también de Sport Boys, Ariel Millanes de La 7030, ex Juanes Motos, Santi Uribe de La Cigarra, Tiago Barría de Parma Futsal, Agustín Avello de Sport Boys, y Luis Reñanco de El Lobito, dentro de todo tengo buena memoria todavía. Contamos un poquito cómo estuvo la competencia, ayer no te pregunté en la transmisión, porque preferí guardarlo para acá, cómo estuvo esa competencia con varios arqueros, incluso estaba Maxi Lambretos también, y los chiquitos que quedaron afuera, que fueron Beltrán y... ahí no me acuerdo. Beltrán, que le decimos el zurdo, después quedó por a Gianni del Río, que es del Lobito también, uno de los mellizos, uno de los mellizos, Tomás, y bueno, después los arqueros, no sé si quedó por a Gianni del Río, pero bueno, después los que estaban en la lista más grande, que estaban con Pérez... Exacto, pero la competencia con los arqueros, porque la verdad que fue, me giran fobrísimo, e incluso con los C-17, no había posibilidad de relajarse. La verdad que no, encima, bueno, uno dice, bueno, son más chicos, bueno, va a estar tranquilo, así, casi, y bueno, yo a Santi lo tenía mucho, porque la verdad que venía siguiendo bastante las campañas de Zipa, de Chabra, porque esos chicos están muy bien, y la verdad que bueno, seguí también a Cortés, y a Matías Persiani, he hablado mucho con ellos, la verdad que tengo buena relación, y no, la verdad que me sorprendió para bien, tanto Santino, que bueno, le doy suerte de quedar, porque la verdad se esforzó mucho, y se lo merece, aparte es el futuro, que eso es lo bueno, que bueno, como me pasó a mí cuando me llevo a Marcelo, a San Rafael, que bueno, y vienen a quedar tres torneos más después de eso, a Santi le va a pasar lo mismo, solamente que lo va a poder jugar, porque yo por la pandemia no lo pude jugar. Claro, exacto, así que, no, creo que estuvo muy dura, Maxi tuvo la mala suerte, que se lastimó el co, hasta el día de hoy, te hacía jugar, no sé, tuvo un problema. Es verdad, lo vi ayer así, no estaba jugando, es verdad, tenía un problema en el co, no me acuerdo de eso. Casi se tuvo que operar, al final no, así que bueno, esperamos que se recupere pronto, porque es un compañero y un amigo, y después bueno, Ulises que también le tengo que quedar afuera, que la verdad que no la hizo muy difícil, por eso estuvo la presión hasta ahora, porque no sabíamos quién iba a estar, quién iba a estar, porque estuvo muy dura la competencia, después también Benzo que nos estuvo entrenando, y Marcos Contreras también, hizo todo, o sea, muy lindo, se disfrutó un montón, la verdad que nosotros los arqueros necesitamos el entrenamiento arquero, lo necesitamos, porque es lo más cercano a lo que tenemos a un partido de fútbol, porque después podemos hacer nuestras rotaciones, podemos hacer definición, pero bueno, justo lo hablamos ayer con Gonzalo, por ahí en la definición le hacemos, no sé, tres contra uno contra el arquer, y no te debe ser bien, ¿cuánta posibilidad hay que estar con tres contra uno? es increíble, entonces necesitamos el entrenamiento de arqueros, que por suerte lo tuvimos, así que no tenemos excusas, tenemos que rendir, no hay otra. Me gustó, me gustó esa frase. Claudio, contame un poquito qué te pareció la lista, obviamente no vamos a hacer juicio de valor por ninguno de los jugadores, pero sí, por ahí preguntarte cómo ves a la selección, a la C20, porque ayer estábamos en la tribuna, y veíamos, y yo decía, ah, mira, esta carita la conoces, esta carita la conoces, esta carita la conoces, había varios justamente de esa camada. Sí, sí, desde el momento que me tocó a mí dirigir, sí, había varios, y es lindo eso, que sigan, que sigan seleccionados. Es bueno para Comodoro, pero, obviamente uno decía siempre lo mejor, y yo creo que de la mano de, de que hoy considero que es el mejor técnico de Comodoro, que es Marcelo, mi amigo, yo creo que nos va a ir muy bien, siendo de local, eso nos hace muy fuerte. Sí, conozco la mayoría de los pibes, no, no, no lo estoy viendo jugar últimamente, porque no sigo los cadetes, ni los menores, o sea, no voy muy seguido, pero es lo que más de lo que hablábamos ayer, la mayoría de los pibes son los que hoy ya está pesando Riga Honor en su equipo. O sea, hay varios. Hay demasiado, en el caso de Zapo, terrible, el nivel del pibes. No es por voy, no es por voy, es por voy, uno de los equipos igual que, la mayoría son todos menores, me parece, están jugando en Riga Honor, y así como varios, me parece. O sea, son dos o tres, no, el Rozo ya lo tiene, ¿viste? Así que, no, para mí, le va a ir mucho, mucho más que bien. Una cosita que siempre me acuerdo cuando me hablan del zapito de Rodríguez Álvarez, es que fue impresionante lo que jugó en Puerto Madryn, con mayores, contra equipos de muchos. ganarle, ya de posida al cone es ganarle a Casa Magallanes en octavos o en cuartos de final, no recuerdo si, no en octavos, pero el nivel que presentaron, o sea, estuvo a la par de Franquito, de Coliboro y de todos los pibes, ¿no? Cristian y Diño, y Diño, pero con tan corta edad, la verdad que el Rodríguez anduvo muy bien ahí, viste, cuando vos ya lo ves, obviamente que en Calete ya había demostrado muchísimo, pero después hay que dar un saltito para llegar a destacarse en mayores, y bueno, ni más ni menos que por eso que puse, en el Instagram de la notita puse el seleccionado mayor, el jugador de la selección mayor, porque es uno de los que ha dado el click, y ya tiene nivel como para, por ejemplo, hoy acarrear un equipo para llevarlo de un 0-3 a un 3-3. Contame sensaciones, ¿cómo vivís esta última semanita? Bueno, pensando obviamente en el inicio, en el debut. Y la verdad que estamos contando lo de día con los muchachos en, no sé, dos semanas, la verdad que la última semana es la que ya sentís que el torneo empieza mañana, ya sentís que ya empieza, ya te querés poner los botines, ya querés que ya está todo, viste. No, la verdad que estoy tranquilo, estoy tranquilo porque hemos hecho un proceso muy lindo, como dice Claudio o Marcelo, la verdad que es para sacar ese sombrero, la verdad que es un proceso que tenemos todos, hacemos bioanálisis, tenemos siempre horas de entrenamiento, disposición, bueno, ahora estamos en el gimnasio, entonces así da gusto trabajar. Trabaja como tiene que trabajar, como se tiene que trabajar, pero a veces como se puede, a veces uno tiene que trabajar como se puede, es la realidad de los clubes, que por ahí, bueno, nos pasa con el alcohol, estamos, no sé, capaz 5 horas consiguiendo, a veces podemos entrenar, pero lo bueno es que tuvimos todo, tuvimos todo, la verdad que, bueno, también agradecer la comisión. Bueno, pero eso hace la diferencia al jugador de Comodoro, pero eso siempre digo lo mismo, el jugador de Comodoro es carne de perro, a comparación. No lo vamos a negociar. eso no se negocia, esa es la diferencia de que considero, yo siempre digo lo mismo, que hace la diferencia al jugador de Comodoro. Está bueno también mencionar esto, Marza Ramos está buscando, ¿no?, llegar a un nivel, que justamente es el nivel que tiene que tener, a la hora de entrenar a una selección, a un plantel, un entrenador de selección argentina, porque también está en 6-17. Olvíate, olvíate que sí. Lo último te pregunto por ahí, ¿qué jugadores por ahí no habías compartido?, ¿con qué jugadores del plantel no habías compartido?, y de pronto pudiste compartir, y también, sé que hay muy buena banda, se notaba ayer, estaban todos juntitos ahí, pero bueno, ¿por ahí alguno que por ahí no conocías, por ahí algún 6-17, alguno que te sorprendió? La verdad, yo soy muy enfermo del fútbol de salón, estoy todos los días viendo... Así que conocías a todos. Conocías a todos, la verdad que conocías a todos, pero que nunca había compartido, con Santi Uribe, que la verdad que no lo tenía, sé que hizo una tremenda campaña en la cigarra, que llegó hasta la final, y hizo muchos goles, la verdad que no lo tenía, me sorprendió. Y después, bueno, lo más chico, como decí vos, lo he visto, que sí la tenía, igual sí lo venía viendo, y creo que el que más me sorprendió fue Luis, que por algo se ganó el lugar. Junto con Santino, son los únicos 6-17 que están en la selección, son el futuro de Comoro, son el futuro de la selección C-20, y de hecho este año van a tener su argentino 6-17 también, que creo que es en corriente. Ay, no la tengo, no, no, sí, 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 ahí me agarraste en offside, me agarraste, no, no hay offside en el fútbol, bueno, bueno, y Luis me sorprendió para bien, la verdad que viene siendo un buen camino, la verdad que tiene un futuro gárbaro, y él que no sorprendió, bueno, por lo menos a mí me sorprendió un montón, y bueno, y Santino no me deja sorprender, si bien yo decía que era el arquero que si había que agregar uno de los más chicos, era el que tenía que estar, creo que me sigue sorprendiendo, la verdad que me sigue sorprendiendo, creo que el futuro está bueno tener así, porque es una competencia barba, después bueno, va a llegar a un punto que vamos a dar toda una mayor, junto con los más grandes, con Mauro Córdoba, Benzo Funes, que también son, siguen siendo el futuro de Comodoro, y creo que va a ser riendo la competencia, creo que es lo más importante, que después Comodoro tenga un buen nivel, y creo que estamos en el camino de las camadas siguientes, que bueno, son fuertes, son muy fuertes. Fuerte como lo que le pega a Tomás Toledo, ¿no? Qué fuerte que le pega a los muchachos, qué golazo que es ayer. Ayer es un golazo. Claudio, bueno, y también Franco, ya se nos cumple la hora, cortamos acá en Sanonista Radio, pero seguimos aquí en nuestro Facebook, muchísimas gracias por haber estado acá Claudio, bueno, y obviamente se has invitado siempre cuando tengas ganas, Claudito, para poder comentar, para poder charlar, sobre todo cuando puedas ir al gimnasio, en otro día, si querés, te venís. Dale, está buena la propuesta. Dale. Sí, 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 como quieras. Dale, muchas gracias por haber venido, un gustoso haberte tenido acá, vos también, Franquito. Muchas gracias siempre por la orientación, por la buena onda. Y lo mejor de los éxitos, como te dije ayer, lo mejor de los éxitos, vamos a estar ahí, ahí siguiéndonos. Muchas gracias, muchas gracias. Esperemos hacer las cosas como corresponden, y poder demostrar a la gente como oro, que estamos para grandes cosas, la verdad que estamos para grandes cosas, así que bueno, aprovecho para pedirle a toda la gente como oro, que nos vaya a bancar, que vamos a hacer las cosas bien. Esto fue todo en Salonista Radio, el lunes es feriado, ¿no? Sí, el lunes es feriado, así que no vamos a tener el programa, el lunes 15 no tenemos programa, así que nos vamos a ver recién, nos vamos a escuchar, aquí en Salonista Radio, en la 102.1, recién el 19 de agosto, así que bueno, esto ha sido todo por hoy, gracias Maxi por estar ahí en las teclas como siempre, nosotros seguimos charlando un ratito más con los chicos, pero a través de nuestro Facebook. Recuerden seguirnos en Salonista 30, en nuestras redes sociales, también suscribirse a la plataforma Salonista 30 en YouTube, donde vamos a estar subiendo este material y muchos otros, y también en salonista.com.ar, donde ya está subido en todas las programaciones, todas las tablas, el resumen de lo que fue entre semana, también recordarles que hoy hay partido, hoy hay partido, partido y quiero decirlo, no, hoy no hay partido, señal, no, hoy no hay partido, no, hoy no hay partido, perdón, era el lunes al jueves nomás, así que está el resumen ahí, el lunes al jueves, de lo que fue el futsal principal, con la victoria de Flamengo, la victoria de Petrolero, la victoria también de la 70-30, está listado, después vamos a subir también las zonas del argentino C20, de Comodo Redag, que se viene este 21 al 27 de agosto. Muchísimas gracias por haber estado ahí, esto fue todo en Salonista Radio. Yo creo que con el resto había compartido con todo, creo, ¿eh? El resto yo creo que había compartido con todo. Ajá, che, ¿qué te iba a decir? Me decía ayer Santino que, ¿cómo esto? Porque le digo, ¿qué característica tenés, viste? Como para hablar un poquito acerca de su juego, para el que no lo conociera, ¿viste? No, yo tengo patada no tanto, dice, o con el pie no tanto, dice, pero tengo buen saque, ¿viste? Y nada, yo lo vi en esquina corriente, tiene unas tenazas en las manos encima, atrapa todo, no da rebote. A mí me llamó la atención anoche el arquerito de Petrolero, que entró a atajar el penal. Pachao. Ah, ¿verdad? Pachao. Brian Pachao. Brian Pachao, ¿verdad? Sí, 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 lo tenía, pero no me acordaba el nombre, lo tenía de cara. Lo vi, me llamó la atención. Entró, atajó el tiro. Entró con una fiaca, cuando le hicieron señas que tenía que entrar, y se iba poniendo su... Él es igual de su personalidad, siempre fue así. No lo había visto, pero fue una tranquilidad para atajar el penal. Y lo festejó, nada, atajé, listo. Y así, viste, nada, ahí estaba confiado para... Cumplí. Para el arqueror de, para atajar penales. En Rosario, dice Gonza Pacheco, está ahí atento siempre al pie del cañón. Está el pedo, Gonza. Está el pedo todo el día, pero sabe todo. Sabe todo. Sabe todo. No sé quién es más, no sé quién es más manícola de fútbol salón, si vos, Gonza, están los dos ahí, como... Cuando nos juntamos los dos, somos re pesados, no nos playamos más. Sí, ¿no? En Rosario... ¿Concentran? ¿Concentran selección? ¿Ahora? ¿Ya? Parece que van a concentrar. No nos han confirmado nada todavía, pero por lo que ya hice, parece que sí. ¿No van a concentrar como concentramos nosotros? ¡Qué momento! ¿Eh? ¿Te acordás de lo que hicimos nosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso ya lo podemos contar? ¿No la quisiste contar al aire? ¡Contala ahora! Si me daba pila, contaba. No me acordaba, no me acordaba, yo no me había dicho. Pero contámelo. Si quieren acá hay que cenar. Estás, vos tenés que estar laburada después con el... con el chatito, ¿no? No, por mí. Pero, claro, fue así cuando, cuando el primer partido de selección, yo venía jodiendo que, quería que nos consigan un hotel, o algo. Exacto. Y, no, no dieron ni bola. Y, hasta que en el primer partido, este, nos quisieron mandar abajo, me dice, bueno, conseguimos un lugar, en el huergo, en la sala de judo, abajo, viste, en las colchonetas, y caímos todos con esto, sin saber, cuando caímos, nos dimos cuenta que era la sala de judo, en la colchoneta, y dijeron, ¿pero qué? Acabamos de dormir todos. Pero, no sé, son cosas que te deja esto, y que por ahí uno... Es verdad, lo que decíamos hoy, era 2017, 2018, y hoy las cosas están... Está mejor. De a poquito. Aparte, vamos a ser sinceros, Marcelo tiene un peso hoy, tiene una espalda... Muy grande. Tiene un peso que no se puede permitir que pasen estas cosas. Igual nosotros, por ahí con Martín nos reíamos, porque caímos del rebote ahí, aprovechamos la oportunidad, la disfrutamos, pero... Por la experiencia, por el chulo. Por la experiencia, pero pasaron cosas que... Por ahí mucha gente no sabe, como te he contado yo ayer, a los chicos los pasábamos a buscar nosotros, yo en mi auto, y Martín en el suyo, repartíamos... Allí nos recordábamos, salíamos a entrenar a la mañana, podíamos entrenar a la mañana, y de ahí nos íbamos al... Miri, después estuvimos ahí en el... Íbamos a desayunar, todos juntos. Y de ahí nos íbamos todos, como siete en un auto, así. De ahí está, de ahí está. Esas cosas que hoy me causan gracia, y quedan en la experiencia vivida, que es lindo, pero... Mucha gente no lo sabe, no lo supo, se están enterando ahora, pero... Esas son las cosas que tienen que cambiar más, cuando jugo a local, porque así estoy jugando a local, tengo que tener algo mejor, me tengo que sentir un profesional, yo siempre decía lo mismo, síntanse profesional. Sí, sí, sí. Dice en la cancha, síntanse profesional, que era lo que más nos motivaba, pero hoy me causaba gracia, Sí, yo lo disfrutaba, había tenido otro... Y decíamos, bueno, no nos dieron ni para una traje, y estábamos ahí de rebote, y agarramos con Martín, y dijimos, bueno, tampoco somos nadie nosotros, y dijimos, agarramos, y chao, no podemos hacer más nada. Están en el baile, tenés que bailar. Es esa, a mí me pasa mucho en el periodismo, es eso, resolver en los momentos. Resolver, claro, tener capacidad resolutiva, resolver situaciones. Estamos todas las mismas, nadie nos paga. Y después la otra también es que, que por ahí está bueno para charlarlo, que, por ejemplo, no sé, por decirte, viene alguien y nos dice, y me dice, algún exjugador, no sé, para el Mundial 2007, no tenía botines, y sí, era otra época, va mejorándose todo. Por suerte está mejorando mucho. A ver, lo que decíamos recién, en el 80 se jugaba 2-2, y no sé, ponele, Vanavack, me lo contó, me lo contó Miguel, me lo contó Sixto Márquez también, me lo contaron un par de gente del fútbol de salón de años, fueron a Río Grande, y a jugar contra la selección de Tierra del Fuego, y le jugaron 3-1, y les metieron 12. Viste la diferencia. ¿Y pero qué hizo? Miguel, entre otros, no sé con qué más, dice, ah, mirá, nos juegan así, a ver, aprendámoslo. Mirá lo que es, ¿no? Por eso muchas veces yo quiero hacer diferencia entre lo que es el fútbol, hablando bien, claro, del fútbol 11 con el fútbol de salón, es otra cosa, y hay cositas que vos tenés que aprender, y después ahí se va, se va yendo a lo más específico, hasta, no sé, qué sé yo, jugarte un mano a mano, sí, bueno, este es surdo, este es derecho. Eso es lo que comentabas vos, de que cambia el jugador de cancha grande al fútbol de salón, a mí me pasó con el pelado Loncón, que a mí me costaba que el pelado Loncón termine una jugada, y me vuelva a la espalda, el tipo volvía a la espalda, así que acostumbrado a cancha grande. Un saludo para el pelado. No, bueno, el pelado, siempre hablo con él, con él y con el enano, con Salmón, yo creo que fue uno de los mejores equipos que disfruté, y que me tocó dirigir, fue uno de los mejores equipos que disfruté, mucho, con Urra, con Jarzo, de Garra, los hermanos Loncón. ¿Qué jugaba Brian todavía? La otra vuelta volvió del campo, no sé, creo que no está entrenando. Y se fumó un cigarro afuera, y entró, hizo dos asistencias y un gol. No, una bestia, una bestia. Le queda todavía el viejo. Pero es que ese, está ahí, está acá. Son jugadores que nacen con ese. Fíjate que los por gol venían en un muy buen momento y se encontraban con Brian a Jarzo. Claro. Con gana, y no hay más para hacer. Bueno, y salvando distancias, pero también tienen un, un campeonato del Lío de Honor en el hombro. Ayer también, entraban en el segundo tiempo Chunga, entró Franco Sencio, estaba Jere, que, bueno, a veces la otra vuelta contra Flamenco lo expulsan temprano, y, y creo que también, de todas formas, eso influyó mucho en el resultado, en el partido. Estaba José Acuña, José Acuña es un jugador que en defensa te aporta y te aporta en ataque. Y son jugadores experimentados que, que no le van a ganar así nomás. Incluso, hasta capaz sin entrenar. No es solo, eso es lo que digo yo siempre, que no es correr, solamente correr para adelante, que tiene todas estas cosas de la evolución del deporte, ¿no? Lo que decíamos recién, 2-2, jugar 3-2, jugaste 3-1, y después de pronto viene uno y te juega 4-0, vos lo querías presionar y decís, ¿qué hizo? ¿Por qué quedó solo contra el arquero? Si nosotros estamos presionando. Y bueno, esto tiene su explicación. El tema es innovar igual, seguir innovando. Por eso para mí se está dando tan bien lo que hace Marcelo, porque él está innovando mucho. Yo creo que como va a jugar esta selección, sacando Flamengo, que Flamengo también está haciendo un laburo muy parecido, son muy pocos en el país, ni siquiera como en el país que están trabajando y jugamos, jugamos, jugamos. Está bien, el Quinova, para mí. No sé si gana, esa frase del Quinova gana, no sé, pero sí que tiene muchas más posibilidades. Y también no olvidarse, siempre voy a ninguno de los dos extremos, y tampoco olvidarse de lo básico. No, no es bien. El cabezazo al pivote, claro, esa no muere nunca. No van a morir. No van a morir. Y ahí vamos a lo que vos decías recién de los jugadores. Experimentá. Con experiencia. En el caso de un Chunga, no sé, un Brady Nozarzo. Pelé Núñez, todos los partidos hace el mismo gol. Pelé Núñez. Del lateral, lateral pivote, la va a buscar y hace todos los partidos el mismo gol. Qué increíble. Las mismas jugadas que siguen saliendo. Sí, es verdad. El famoso pasillo, pasillo igual. El pasillo, Cuando te la leyeron, ahí, pero por ahí te agarra distraído un momento, decís, me dormí un segundo y la hicieron y ya. Igual tiene 50.000 variantes. Exacto. Está muy rápido. Muchos pibes que están explosivos y es terrible lo que corren los pibitos. Es verdad. Es terrible lo que corren los pibes y entonces está muy explosivo. Por ahí además también haces la jugada y terminás... Pasado. No, terminás jugando los últimos 5 o 6 metros de cancha de tu rival y al haber tanta intensidad física podés ir a presionar y capaz que robaste una pelotita y capaz que no salió la jugada pero terminaste ahí al lado del arco y terminaste haciendo un gol por las ganas que le metiste. olvidate. Bueno, ayer el tercer gol donde pata el Cone fue una salida rápida tu salida pero qué pasó igual si vos te pones a analizar el Sapo ganó la espalda de un jugador que se quedó protestando que no... ayer viene el pelotazo sube no llegó pero no paré y me quedó ah, verá, ese de estallos no me acordaba me acordaba del pase nomás el pase resulta de la cancha el pase el pase el pase el pase de Zapito el franco a Sapo que ya el Sapo se avivó en ir al espacio vacío claro sabiendo que el tipo estaba atrás ya con el pelotazo Sapo ya se estaba con el control controló y fueron dos movimientos y la lección seguía y que hay muchas veces eso cuesta inculcarle creo yo al jugador oí esa viveza de ser así por ahí hay muchos que la tienen clara y hay muchos que por ahí cuesta y más en nuestro gimnasio para mí esa ventaja que tenemos nosotros acá en el huergo que por ahí no sé ponerle Mendoza que era un estadio enorme y el arco a la triuna habían 20 metros entonces la gente se va afuera y hay que ir a buscar la hay un kilómetro claro pegan la pared y nos quedan nosotros en la Patagonia siempre tenemos una pared ¿viste? pega la pared te quedas vos este segundo ya está es un detalle boludo para decirlo pero que suma terrible el arquero el jugador está acostumbrado media vuelta contra el número uno y saliste es cierto pero bueno eso se vio hacer eso se vio hacer con la jugada de él y esa pues se vio y por eso lo empató y por eso lo ganó o sea por eso lo empató yo no lo no lo dimensionaba pero después me acordé las palabras de Miguel Pinda en el 2016 en la selección mayor estaba Pipo estaba del pelado Pinda estaba bueno estaba ¿pelea bien? no ese torneo no va a pelear ¿2016? 2016 en Mendoza en Mendoza cuando queda afuera en primera fase perdiendo 3 a 2 en el último partido creo que fue sí el último partido perdió 3 a 2 contra Mendoza pero me decía Miguel que venía de afuera venía del palo más de cancha grande por ahí no estaba viendo últimamente mucho fútbol de salón me dice qué rápido que se juega por Dios me decía yo no lo entendía ahora cada vez lo entiendo más porque por ahí uno se acostumbra se acostumbra a ver esa velocidad sí, sí es verdad uno se acostumbra ves mucho la honor pero que se ve tanto es la picardía ¿viste? la picardía de que por ahí un segundo que te colgaste y estos jugadores hablamos de experiencias Pipo Pelado Pelé cuando estaba Foco Contrera se dan cuenta enseguida lo olfatean te olfatean que vos estás colgado te la ponen ahí y se avivan enseguida y eso pasa mucho hay muchos goles hay muchos goles por una distracción o porque uno está tapajereando no sé y ahí es donde te ataca en el que a veces incluso en la tribuna te lo perdés porque estabas porque te tomás estabas recibiendo el mate sí, estabas recibiendo sí, pasó ¿viste algo de Flamengo? allá en Colombia en Colombia todo, sí y qué te pareció y para mí tuvieron un muy buen nivel tuvieron mala suerte en el punto de penal para mí es suerte ese partido para mí mereció Flamengo no se le dio el gol 1-1 terminó, ¿no? 1-1, sí para mí mereció ser más goles creo que fue superior en el partido Flamengo es un equipo que ya viene hace tantos años que tiene muy claro lo que tiene que hacer lo que hay que hacer y no se le dio tuvo mala suerte ojalá que se le pueda volver a dar me pareció injusto gran nivel gran nivel que mostraron los chicos contra Colombia contra el equipo colombiano me hubiese gustado verlo contra bueno, lo vimos después en el quinto puesto pero la cabeza jugaba de otra forma pero igual jugaron muy bien pasaron por arriba de Barranca Bermeja sí, sí, sí el partido que quedó afuera fue ese partido era de semifinal sí, sí, sí pero y encima de lo que siempre decimos, ¿no? viejos conocidos es diferente que se conozcan no es lo mismo que no que haya un desconocimiento sí, sí hay una aprovechar de que ya te lo enfrentaste a varios ya viste muchos videos de ellos pasa igual también viste ese en el Diego Noro que Tiburón quedó con Flamengo claro que te tocaba contra viejos conocidos ¿viste? entonces ya sí, sí, sí pero sí era un partido de semi no te pregunté porque no sabés si estuviste viendo vi un par de partidos cuando podía miraba ese específicamente vi el primer tiempo y después ya no lo vi y después me enteré en el loguro por mensaje que había quedado afuera por penales pero mala suerte Gonzalo que le tocó rato sí, después los vi y le tocó rato a Gonzo Gonzo Crack un león es más creo que es la primera vez que lo veo agarrar un penal patea muy fuerte no, pero aparte siempre aparte si tiene una fe me encanta me encanta bueno, ese torneo que compartimos en M&L por ahí cuando llegamos a la sexta falta o había un penal capaz estaba en el banco y te acababa a patear si tiene una fe si tiene una bomba en el pie hay jugadores que ya son para eso de verdad el Choco Galindo en su momento entraba al Choco para patear penales y me agarraba y tenía un bombazo y tenía una clásica que él buscaba la valvulita de la pelota y la acomodaba y seguía que le daba y la agarrada y él entraba a eso o sea además se sabe que tenía sus juegos su minuto de juego pero a él nadie le sacaba el penal yo siempre lo cuento viste lo que te decía del 2000 que iba a haber a las selecciones me acuerdo que me encantaba ver y mirá yo te reír me encantaba ir ahora a Comodoro le había un 2 con las melenas y que pateaba tiros libres y barreras ¿sabes qué era? ¿quién era? Pablo Cargamo ¿sabes lo que pateaba en la pelotita chiquita esa? le agarraba de punta rompía el arco ¿sabes? y me acuerdo y me acuerdo me acuerdo me acuerdo de eso viste Pablo nos vivimos cruzando arriba y los minutos que podemos nos ponemos a charlar de punta de cómo está así que nada más al viejo lo estoy viendo dirigiendo en el Flamengo B viste que juego contra Parma yo tengo ahí varios amigos sí ¿lo viste? ¿cómo estuvo su partido? bien la verdad que bueno fue un 3 a 3 lindo vi un par de videos pero no vi el después me voy a colgar a ver un poquito el partido completo tengo que ver si hay que seguirle para la A hay que seguirle arriba a Parma porque tenemos a Matías Rehima Kevin Jansen que son jugadores de Liga de Honor pueden jugar en cualquier equipo de Liga de Honor la verdad que es re meritorio el del Flamengo B que le pueda seguir el ritmo y hasta incluso los jugos los podían haber ganado así que son dos equipos que están ahí presentándose para la que pueden llegar a estar en la honor en el siguiente torneo junto con Zipa la verdad que creo que hay y Zipa ya los nenes están creciendo ya están creciendo ya todas las camadas esas de la 2004 el otro día mirá yo para ese no los veo viste pero hablábamos con Darío Bruzadín en el conjunto en el partido de de Puerto Madri no en el Nacional de Rosario de las chicas de la feminina decía las killer ganaron 8 a 1 ganaron 7 a 0 algo tiene viste y era dicho y hecho y la vio son candidatas me dijo y ganaron esto también es lo mismo o sea vos ves ahí Zipa el otro día vi que me tiraron un 12 a 1 si no me equivoco entonces ahí es cuando te das cuenta que hay una diferencia muy amplia con otros equipos hay un laburo muy grande así que hay un laburo ahí hay que sacarse sombrero con Chaura nunca hablé con él personalmente nunca más allá de Gonzalo ni con eso pero yo creo que es un tipo respetable más allá que tiene su locura porque yo siempre digo que es un loco es un loco lindo pero y vos lo repites nunca nunca pude charlar con él y nada pero si hay que sacarse sombrero con el laburo que hace lo hago desde años y esto es una base los jugadores mantenerlos de más allá del resultado porque hoy hace muchos años está sacando claro mantener el grupo hay que mantener el grupo porque hoy están creo yo muy tentados los jugadores a querer jugar Liga de Honor enseguida porque saben que hay jugadores de edad los mismos que se enfrentan en inferior o sea en la menor y después capaz que un sábado juegan en el número 2 y el domingo pueden estar jugando en el número 1 a un gimnasio lleno que lo ve más gente y eso es tentador para jugar y quien quiera mantener eso la verdad que hay que sacarse el sombrero con jugar pero viste que es un desarrollo que o sea a lo que voy al tema del desarrollo de que cuando van creciendo los nenes y siguen jugando son siempre los mismos es como que cae de maduro que van a ascender eso es lo que pienso yo por ahí a veces no lo digo no lo manifiesto pero es algo que se siente y luego lo vas viendo en los resultados sin ir más lejos me voy a ir a otro caso diferente que ha cambiado y por eso es que no se le ha podido dar Juanes Motos no ha podido ya no tiene a Tiago Barría ya no tiene a Ariel Millane y ya no es lo mismo pero si no era otro Chuy no puede jugar tanto por el tema de la calle claro y entonces se complica un poquito más por la evolución de los jugadores pero si vos tenés esos 4, 5 y los mantenés junto a Mauri junto a no me acuerdo si había otro alquero más aparte de Mauri el chico que estuvo ayer en el Sport Boys tuvo un Juanes Motos también Lucio Lucio pero es más chico el 2003 igual igual que Mauri muere también en el 2003 bueno alquero el chico ese tuvo una doble tapada terrible pero si la viste terrible terrible muy 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 bueno eso que me pasa a mi que yo voy me encuentro jugadores que no los conozco siempre me parece no sabía yo que Ariel Millane no estaba más en Juanes Motos claro el 70-30 lo veo ahí claro lo aportó mucho Ariel al 70-30 lo aportó mucho esa un poco de rebeldía chispa por el 70-30 tiene muchos jugadores muy de control de pelota viste que después bueno el mismo Julián Mamonde le aporta ese gol claro viste pero ya se está convirtiendo también en un jugador de más más de tener inteligencia de pelota o pivotear Ariel le aporta esa frescura toma nene corre toma nene se le tira la paralela ya me imaginé a pelear con la cucharita por arriba del pie toma tenés que llegar sí 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 gol chau no la verdad que Ariel hizo muy bien hizo como siete goles llegó allá como ocho goles vuelvo a hablar de Zipa y me acuerdo que en la nota de ayer Santino me contó que Chabra o sea él fue a jugar a la pelota que Chabra le dijo que se pisaba en un arquero y la pegó la verdad que es una evolución terrible la de Santino no fue mi caso yo arranqué a tajar desde los cinco años así que como jugador no tuve chance pero por qué siempre te gustó el arco así a mi papá a tu papá es el arco es cierto me das contado me das contado aprovecho para decir también que miren ahí en el canal San Luisita 30 en YouTube la notita con Franquita Mahon que hicimos esa vuelta estuvo linda nos hablamos de todos sí 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 durante la Copa América Copa América ganó en Argentina ah mirá en el primer partido ah mirá no me acordaba eso era para esa época era che bueno este nos quedamos bueno por lo menos hasta las cuatro y media le metimos sí queda corto porque una conversa te lleva a otra es que sí tiro el pie y ya está arrancamos de vuelta hay muchas cosas por hablar che Franco que es lo que queda entonces ahora este fin de semana jugás no jugás Marce está pidiendo que se cuiden vas a hablar la verdad que que bueno Marce tiene razones que creer que nos cuidemos sería lo mejor pero bueno queremos jugar todos queremos jugar de los 15 si sé que hay algunos jugadores con una sobrecarga no lo voy a nombrar porque porque no pero yo la verdad que que me vengo sintiendo bien con los partidos creo que estoy bien físicamente ojalá que me puedan dejar jugar no sé si los dos partidos porque este que el piscón juega es solo el domingo pero por lo menos uno necesito el ritmo pero bueno lo conversaremos con Marcelo a ver si si me deja jugar ojalá que sí y entrenamientos como sigue la cosa ya el lunes en el huergo practicamos hoy hoy contra flamengo el lunes en el huergo practicamos hoy contra flamengo el lunes en el huergo el martes hacemos gimnasio con Darío miércoles y jueves en el lugar donde estamos yendo y no sé si haremos entrenar el viernes supongo que sí el viernes que viene y ahí ya el domingo ya arranca el torno y sábado descansito supongo que el sábado vamos a estar juntos hay programado una comidita la semana que viene también para bueno para un sábado o algo yendo 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 así que bueno va a estar bueno para financiar el grupo para charlar eso está muy bueno porque además de que nos estamos conociendo mucho tácticamente tenemos todo ya bastante automatizado también ya se están generando muchos vínculos afectivos muchas amistades por ahí bueno obviamente el desporo y anda con el desporo y el delcón anda con el delcón como pasa siempre pero ya se está notando la amistad porque bueno es lo que hicimos siempre uno llega a la selección y ya la camiseta de halcón la de furbo y la de cuanemoto te la sacás y te ponés la de comodoro y estamos todos por el mismo lado y ya ponele ayer empatamos con cuanemoto pero nosotros ya estamos con la cabeza el argentino ya está al pie ya estábamos ahí cerca se respira siento que tenemos un grupo bárbaro un grupo humano bárbaro tiramos todo por el mismo lado los chicos desgraciadamente les tocó quedar afuera porque bueno si podríamos ir los 20 íbamos a ir los 20 y tienen las puertas abiertas para que vayan al vestuario para que nos acompañen porque la verdad que también son parte porque gracias a ellos no solo los cuatro que quedaron afuera ahora sino los que estaban en el proceso anterior también en el primer recorte son parte que nosotros tenemos a este nivel y así bueno están todos invitados aprovecho para decirles a los chicos que están todos invitados si quieren volver al grupo van a volver al grupo si quieren ir al vestuario van a ir al vestuario al hotel a los entrenamientos siempre hace falta alguien que pase las pelotas o algo así que bueno están todos invitados ché el profe Darío como los trazas un gran bueno ayer estuvo un poquito tranquilo me pareció estaba bastante distendido la cosa bastante charla no los vi medio vaguitos los vi ayer pero me imagino que igual hace dos meses tres meses que están trabajando en fútbol así que además había un par que jugaban la noche así que si éramos varios los que jugaban la noche por vos y bueno los zapitos no la verdad es que el profe hizo un laburo muy bueno nos ha sacado la mierda nos ha tratado bien pero bueno parece que está medio cegado con el gimnasio ese lo vi lo vi el martes brú estaba un nene viste con las cosas nuevas borrado a los moncuernos y viva para el otro lado es que es muy lindo es una locura esas instalaciones estaba re contento darío un perro con dos colas bueno si 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 la verdad que entrar ahí y entrenar ahí nos está yendo a sentir bastante profesional la verdad que parece como si fuéramos no sé el city es una locura van ahí con los auriculares así con cara de enojada con cara de enojada si no la verdad que está terrible no bastante tiene el profe Darío Che hay buena confianza bueno yo solo conocí a M&L viste compartí con el plantel así que nada la verdad que y entrenamiento de arquero lo hacés con Marcos si con Marcos y Enzo fue bastante ayudarnos pero a ellos ya los conocías de antes siempre entrenar con ellos nos han sacado de la mierda no hemos corregido una cantidad de cosas increíbles la verdad que como te digo para el arquero es necesario tener un entrenamiento de arquero entonces está buenísimo que lo hayamos podido tener así y vos como 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 amante de fútbol salón también aprendiste muchas cosas nuevas en cuanto a sistemas estrategias y la verdad que a mi me había quedado todo bastante claro en el primer proceso con Marcelo y después bueno que continuó en M&L todo esto ya lo conocía le agregó alguna vuelta de tuerca te tuerca porque viste que pasan dos años y están encima de la pandemia se pusieron Marcelo ahora seguro vamos a ir a entrenar y va a tener algo nuevo porque la verdad que Marce es insoportable todo el tiempo tiene cosas nuevas ese chabón no duerme no sé cómo es pero sí sí hemos afinado muchas cosas el tema del bioanálisis nos ha hecho muy bien creo que todos nos hemos podido sacar muchas dudas y para muchos jugadores también es nuevo hay cosas que no no lo han hecho también la rotación es bastante compleja tenemos como 180 variantes entonces con el bioanálisis a mí me ha servido un montón me ha sacado un montón de dudas hasta el día de hoy y creo que que sí que aprendí bueno siempre aprendí cosas nuevas lo bueno es que ya tenemos todo ahí automatizado viste faltan algunos detalles viste ahí hay algunas cosas que nos estamos guardando así que nada me ha aprendido un montón me alegro así tiene que ser Claudio bueno y a los dos muchísimas gracias por haber estado ahí ya nos lo vamos a robar más tiempo acá a los piradores y los estudios pero bueno por lo menos me convertí una linda charla y obviamente como te dije recién por la radio que estás invitado para cuando quieras cuando tengas franco ni siquiera te voy a mandar mensajes no me va a quedar otro pero bueno sí, sí, sí estaría lindo para seguir charlando sí, sí, está bueno acepto la propuesta dale, dale bueno y aparte y además bueno obviamente no vemos un gimnasio sí, sí, sí y analizamos no olvidaste siempre hay un partido que ver yo aprovecho para mandarle saludos a mi familia a mi mamá a mi papá a mi hermana a mi abuela que la verdad que todo esto también es gracias a ellos porque por ahí hay que entrenar a las 11 de la noche en la Loma de los Jestes yo soy de Sudán Norte nunca me ponen una cara para llevarme a entrenar para hacerme la comida antes hacerme la comida después también a la gente de mi trabajo que algunas veces me ha dejado espaltar porque bueno, la verdad que el proceso de selección para mí es muy importante a mis amigos también que no hace falta que nombran ninguno porque siempre están ahí para apoyarme en los momentos buenos en los momentos malos y también tengo una persona ahí especial para mandarle un saludo buenísimo Claudio, ¿quieres mandar algún saludito? a mi familia y nada desearle lo mejor a Franco a la selección a Lojón digo el Lojón y a toda su gente porque se armó hace rato hablábamos ahí afuera con Franco y decía lo que hizo y lo que hizo lo que está haciendo el Lojón es terrible es terrible por eso está en el lugar que está y estoy seguro que hoy por hoy es el mejor representante de lo que es técnico que tenemos para Comodoro y tiene un futuro terrible Marcelo así que nada desearle lo mejor a él a su cuerpo técnico y a toda la selección de Comodoro seguramente vamos a estar ahí mirando apoyando así que y agradecerte a vos por este espacio te acordás que yo siempre te jodía y te decía hay que hacer una radio que a la de Fútbol Salón es verdad es verdad Gustavo Funes y vos también me decías y hoy lo que somos boludos para esto para estas cosas para el Fútbol Salón en realidad tenemos nuestro espacio por así decirlo así que agradecerte igual por eso por todo lo que haces igual porque tu laburo es importantísimo así que nada saludo para toda la gente buenísimo muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí en la transmisión esto después lo vamos a subir también a Salonista 30 en nuestra plataforma de YouTube muchas gracias por haber estado ahí para compartir esta entrevista tanto en Salonista Radio como aquí en nuestro Facebook con Franquito Manjón y con Claudio Barrera nos vemos estén atentos a nuestras redes sociales para próximas transmisiones y próximas entrevistas y todo el material que tenemos para brindarles de fútbol nos vemos